¿Cómo saber qué hacer en los negocios y en la vida? Un libro muy interesante hoy de David Shapiro y el libro se llama ¿Cómo saber qué elegir? Literalmente, de David Shapiro, ¿Cómo saber qué elegir? Este es el Club de la Mente, mi nombre es Gabriel Blanco. El Club de la Mente, para quien no sabe, es mi reto por leer mil libros en mil días, todos los días, leer un libro y comparto contigo estos conocimientos. Yo voy a hablarte de por qué elegir, o más bien, cómo elegir la acción correcta. ¿Qué me refiero con esto? Si estás confundido, si no sabes qué hacer en la vida, o si quieres tomar una decisión de negocios, presta mucha atención. Es una información bien sencilla, bien simple la que te voy a dar. De hecho, es el mismo proceso que yo sigo constantemente. ¿Qué te puedo decir cada mes? Yo estoy volviendo a reflexionar, incluso cada día, si me es posible al final del día, y al menos una vez por semana, hago un análisis de cómo estoy haciendo las cosas y hacia dónde me quiero dirigir. Porque mientras más mejores, si mejoras 1% todos los días, definitivamente vas a llegar a un lugar mucho más alto que una persona que vive la vida así, dejarla fluir, como algunos dicen. Saludos a toda la gente que ya está conectando, dejen los comentarios aquí para saber de dónde nos están viendo. Fíjate, entonces este libro dice, ¿Cómo elegir la acción correcta? Me siento confundido, no sé qué hacer con la vida, o tengo una decisión que tomar. ¿Será que hago esto, o hago esto otro? ¿Cómo decidimos esto? Pues bien, hay una tendencia que hoy en día mucha gente dice, y es, siga su corazón. Seguir su corazón, o seguir sus corazonadas, o dejar fluir la vida, muchísimas veces nos lleva al desastre, porque nada más seguir el corazón no es un pensamiento, no es un análisis de las situaciones. Por eso es muy importante hacer un análisis de hacia dónde nos dirigimos. ¿Cómo hacemos esto? La razón por la que muchas veces cometemos errores, es por el exceso de información. En realidad, hoy en día, y lo he podido identificar últimamente, con algunas tareas repetitivas que he realizado, muchas veces nosotros hoy en día estamos súper, súper desconcentrados. Todos estamos desconcentradísimos con el uso de las redes sociales, del celular, de las tablets, de las computadoras, del trabajo, la cantidad de personas con las que nos comunicamos constantemente. Hace cinco años, ¿qué te puedo decir? Tú te podrías haber estado comunicando con 50 personas, y esas eran todas las personas que conocías en el planeta Tierra. 50 personas, por ejemplo, hace unos cinco años atrás, o 100 personas. Quizás podías tener muchos amigos, o muchas personas con las cuales hubieras interactuado, hubieras hecho amistades, hubieras estudiado con ellos, etc. Podías tener muchas personas que hubieras conocido poco o mucho, pero con quienes tuvieras relación constante, interacción constante, comunicación constante todos los días, eran pocos. Eran 50 personas tal vez al año con quienes hablabas de una manera directa y diaria. Hoy en día, muchos de nosotros hablamos con 200, 300, 500 personas por día, con quienes tenemos interacción real, minuto a minuto. Verdaderamente, eso hace que nuestros cerebros estén como locos. Por eso muchas veces tomamos decisiones inadecuadas. El exceso de información hoy en día nos hace actuar literalmente como pollitos sin cabeza, como personas que no saben hacia dónde van ni qué hacer. Ahí es donde surge muchísima ansiedad del futuro, muchísimo no sé qué hacer, muchísima confusión. Por eso, la primera recomendación que da David Shapiro, de hecho, y que también yo sigo muy constantemente, es limpiar el espacio. Limpiar el espacio para poder entender qué está pasando en mi vida, entender qué está sucediendo con todas las acciones que estoy realizando. Tomar un tiempo, y de hecho la gente que me conoce sabe que todo el tiempo estoy haciendo yo esto, tomar un tiempo para pensar exclusivamente en eso y reflexionar muchas veces no es, pues bueno, mientras estoy haciendo otras cosas pienso, o mientras me voy a dormir pienso, o mientras estoy en el baño pienso, o mientras estoy de vacaciones pienso. No, eso no te va a ayudar a solucionar problemas, al menos tanto como te va a ayudar tomar un tiempo específicamente y sentarte solo a reflexionar al respecto de ese problema o de esa decisión que quieres tomar o del camino que quieres elegir y analizar. Eliminar cualquier otro pensamiento y sentarte exclusivamente a pensar qué está pasando con mi vida, por ejemplo. Qué está pasando con mi negocio. Una vez que has eliminado y limpiado el espacio, tienes que entender qué te ha dado resultado hasta el momento, qué es lo que está funcionando y qué es lo que no está funcionando, para poder entender cómo está operando tu vida, cómo está operando tu negocio. Entonces, fíjate, el exceso de información trata de eliminarlo al máximo, toma un momento en específico para poder pensar sobre ese problema y esa decisión que debes tomar. El siguiente paso es entender qué te ha funcionado y qué no te está funcionando, qué te produce resultados, qué no te produce resultados y además, esto es muy importante, qué es lo que quieres hacer en el largo plazo, hacia dónde te estás dirigiendo. Observa la gran visión. Porque en la premura de hablar con 200, 300 personas al día, en la premura de hacer y hacer y hacer actividades, no sabes ni qué te está funcionando, ni qué no te está funcionando, ni tampoco sabes hacia dónde te estás dirigiendo en el largo plazo. Fíjate entonces por qué es gran, gran, gran consejo entenderte a ti mismo, entender lo que estás haciendo, hacia dónde te estás dirigiendo en el largo plazo y poder aislar esa situación para sólo analizar esta. Y luego de eso, pues claro, creas un mapa de acción conjuntando lo que has aprendido hasta ahora, la experiencia que tienes, lo que te ha funcionado y la visión de hacia dónde te vas a dirigir. Unes todo eso, creas un mapa de acción y cada vez que quieras tomar una decisión vas a poder encontrar un camino más productivo, más eficiente, algo que te lleve hacia donde quieres. Así que son tres consejos sencillos. Primero, aíslate para poder analizar tu vida, aísla tus pensamientos para poder analizar el negocio que estás haciendo. Luego de eso, observa qué te ha dado resultados y qué no te ha dado resultados. Y por último, observa tu visión y mézclalo todo. ¿Qué quiero hacer a largo plazo? ¿Qué he estado haciendo y qué me ha funcionado? El análisis de eso te va a permitir llegar a otro nivel en tu vida. Y, de verdad, decidir qué es lo que debes hacer en cada momento. En los negocios también, pero en la vida también. Si hasta el momento, por ejemplo, te sientas y dices, bueno, ¿qué es lo que he estado haciendo? Pues me he estado yendo de fiesta, he estado desperdiciando todo mi tiempo, mi dinero, mis recursos, he estado estudiando una carrera y después otra, y después otra, y después otra. Exactamente lo mismo. Me siento y digo, de lo que he hecho, qué ha funcionado y qué no ha funcionado, y hacia dónde me quiero dirigir en el largo plazo. Y basado en esa información, estando sentado, aislado, en el entendimiento de toda mi situación, puedo tomar un mejor camino y una mejor elección. Lo mismo, si tengo un grupo de amigos, tengo un grupo de amigos y yo vengo y analizo qué es lo que he estado haciendo, qué tipo de amigos, qué resultados me ha dado, qué cosas han funcionado, qué cosas no han funcionado, qué amigos han funcionado, qué amigos no han funcionado, y hacia dónde me quiero dirigir en el largo plazo, y tomo decisiones basado en eso. Lo mismo, tengo un equipo de trabajo, qué es lo que hemos hecho, cómo hemos operado, qué resultados hemos obtenido, qué ha funcionado, qué no ha funcionado, hacia dónde me dirijo en el largo plazo, y basado en eso, tomo una decisión. Te das cuenta cómo es tremendamente efectivo este método, este sistema, para saber qué hacer en la vida, para saber hacia dónde ir. Como te lo comenté hace un momento, yo lo hago todo el tiempo, tú me puedes ver cada mes haciendo este análisis verdaderamente, mientras más a menudo lo hagas, mejor te va a ir, porque más vas a poder desarrollar la capacidad de entenderte a ti mismo y de mejorar todo el tiempo. Como ya te dije, si mejoras un 1% todos los días, en mucho tiempo, en 3 años, en 5 años, en 10 años, vas a ser una persona totalmente diferente. Esto es el Club de la Mente, mi reto por leer mil libros en mil días. Hoy, cómo saber qué hacer en la vida. Un abrazo, hasta la próxima.